King of Kings It is Wendos I'm the king Yes we do 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Las gatas forman alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi turno? 1, 2, 3, 4 El poder es atela Si el deporte controla El negro te consuela Rompe esa consola Por nele y la abuela Como se musea La misma canela Vea que es pura candela Me hicieron su jibela A lo viejo escuela Ella tiene ese mundo Que a mi combo desvela No le de la vela O te va por pela Vea, vea que es pura candela Me hicieron su jibela A lo viejo escuela Ella tiene ese mundo Toca mi combo desvela No le de la vela O te va por pela Marcha 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? Ella hace ropa Flota en la droga Un lugar que se trúa Con ocho en palincosa Si se pone la bota La nota te brota Vale otra vez Si no me es solito Se azota Se gota Toda Tienes fiestas como boba Su beso de muerta Que sabe a poco Y anda con mi combo Que dice que va todo Eso lo vemos Ahora Ahora 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi combo? Si no me rompe Porque Va a sentir el torque No te esboque No provoque O te dejo caer el bloque Si no me rompe